Algunos datos adicionales que les pediríamos que por favor nos hicieran favor de discutir es como la procesión pasa por la 11 Norte Sur, el servicio del Metrobús precisamente de esa línea suspenderá temporalmente su servicio a partir de las 12 horas y aproximadamente hasta las 14.30 horas. Las estaciones últimas del lado norte será la estación del ferrocarril y del lado sur la de Eres del Pueblo.